Miles de años para adaptarse al Kalahari, de modo que necesita muy poco líquido y, por otra parte, sabe dónde encontrarlo. Una ramita seca de aspecto insignificante le dice dónde debe excavar. Cualquier otro moriría de sé en pocos días en este traicionero desierto que no se parece a un desierto. Sin embargo, él puede sobrevivir durante meses sin dificultad. Desentierra una raíz bulbosa, que no es realmente más que una sólida masa de madera de duras fibras, que son simplemente húmedas. El hombre civilizado necesitaría de una complicada tecnología y maquinaria para sacar agua de ella, pero él utiliza la más simple de las herramientas. Su rascador es un palo que ha sido pulido para darle un borde agudo, y así consigue algunas virutas de apariencia seca. Pero se toma un puñado de ellas, se apunta con el pulgar hacia la boca, se comprime fuertemente y basta esperar. Los papillones tienen siempre una provisión secreta de agua y no están dispuestos a decirle a nadie dónde se encuentra. Y cuando un majalahadi se aventura hacia el interior del Kalahari en una expedición de caza, tiene que encontrar agua, porque, contrariamente al bosque humano, no sabe cómo conseguir agua de una raíz. Sin embargo, tiene su propio método para descubrir dónde se encuentra el agua. Primero perfora laboriosamente un agujero en un gigantesco termitero. Está seguro de que el papión le está observando, pues sabe que los papiones son irremediablemente curiosos. Luego introduce algunas semillas de melón silvestre en el agujero, de modo que formen como una pelota. Después se aleja lentamente, sabiendo que el papión está muerto de curiosidad. El papión no se fía en absoluto de este ser humano, de modo que finge indiferencia. Pero se muere de deseos de saber qué es lo que hay en este maldito agujero. Finalmente el muy curioso no puede resistir por más tiempo. Tiene que saber qué es lo que hay allí dentro. Introduce la mano, agarra un puñado de semillas y ahora su mano es demasiado grande para poder sacarla. Si fuera lo bastante sensato y soltara las semillas, podría liberar su mano. Pero cuando la suelta es ya demasiado tarde. Esto ha sido suficiente para atrapar a un papión, pero aún es preciso hacerle hablar. El hombre sabe que la sal es muy difícil. La sal es muy difícil.